El Cielo de la Oficina 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 ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Acá recién salí de la Oficina Y nada, esperando a que llegue el fin de semana Para ir para la chacra No, re tranqui, re tranqui Muy cansado, muy cansado Pero bueno, vamos a disfrutar Esperamos un segundo Me están llamando ¿Hola? ¿Quién habla? Están pasando cosas ¿Qué? ¿Quién habla? Están pasando cosas ¿No te das cuenta? No quiero dejarle El mundo a esa gente Que hacen negocios Promiendo el medio ambiente Y mente sorriente con diente Y veneno de serpiente Y no ven Somos todos sus sirvientes Hay que sacarle la máscara A tantos villanos Que solo saben robar Y mentirle al ser humano A esos que andan De traje y de corbata Y si le da la espalda Seguro uno te mata Pero Ninguno entiende cómo es Ser pescador como un pez Todo se pone al revés Cuando no los entiendes Por eso quiero Que todos se levanten Que peleen contra el mundo Y que nadie los espante Ponte en guate Y golpea fuerte a cualquier contrincante Corran, corran Ahora todos estos farsantes Ya basta de creerle Al personaje de Obama Que trama otro Osama Y deja pueblos en llamas Con bombas Por cualquier lugar Click, clack, click Si lo quieres superar No hay que creerle A santos enmascarados Más tarados Han saqueado Y todo lo han vaciado Son una vaga de fascistas Y con la política alimentan periodistas En Uruguay también Hay de sus joderos Está el hijo de un dictador Diciendo que es sincero Denunce la realidad social Que ni siquiera vive Tomándose un champagne Mientras el Twitter lo escribe Culpa a los jóvenes Por la inseguridad Y quiere sacar la leyes Bajando la impudabilidad Dada Si en realidad quieres Apoyar a un joven Dale libros En lugar de cárcel Pa' que ellos lo roben Si en realidad podemos pregustar Ser la verdad No nos asustas Si en realidad podemos pregustar Ser la verdad No nos asustas Si en realidad podemos pregustar Ser la verdad No nos asustas Si en realidad podemos pregustar Ser la verdad No nos asustas Si en realidad podemos pregustar Ser la verdad No nos asustas No nos asustas Si querés respondemos preguntas, no pienso, no nos asustan Aunque algunos se disgustan, mi rima sigue robusta Te gusta, te gusta, la vida sigue injusta No vivo el sueño americano manejando un Mustang Por eso siguen siendo todos unos aprendices Que dicen, predicen, me dicen, si crecen las narices Delicen, matices, te dicen, que alicen Cuando no te precise, sos el que me contradice Treinta años atrás no había libre expresión Por pensar diferente te llevaban a prisión La juventud no sabe lo que fue el pasado No creen en política, no están interesados Nadie pelea, hoy por hoy por un país Van a protestar por lo que no los haga feliz La sociedad egoísta ya es una moda Si de al lado está muriendo, que lo haga y no me joda No sé si es la vida que nos hace jugarreta No es un mundo maravilla, es el país del no te metas Es que no lo van a disimular No importa el estudio, no importa un nuevo celular Es culpa de todo, yo me sumo Ser parte de un mundo que se basa en el consumo Ya basta Que no sea un rumor, ayudarnos mutuamente para vivir mejor Sin querer que podemos pregustar, ser la verdad No nos hace olvidar Sin querer que podemos pregustar, ser la verdad No nos hace olvidar Sin querer que podemos pregustar, ser la verdad No nos hace olvidar No nos hace olvidar Gracias.